Filipinas asiste a una ruptura política casi de telenovela, con mucho drama y amenazas de muerte. Los protagonistas, dos antiguos aliados herederos de dos dinastías políticas, el presidente Ferdinand Marcos Jr. y la vicepresidenta Sara Duterte. Tras hacer campaña juntos y de la mano, la alianza se ha desmoronado y hoy son enemigos declarados. Un quiebre acelerado tras las amenazas de muerte por parte de Duterte contra el presidente, su esposa y el jefe del parlamento, todas hechas en público. Si muero, ya le pedí a alguien que se vengara de los tres individuos. Entonces, mi pregunta ahora a la administración es, ¿es la venganza desde la tumba un delito? ¿Pero ya habló con alguien? Sí, sí. ¿Para hacerlo en caso de que le maten? Sí. Desde entonces, Sara Duterte ha restado importancia a las amenazas. Ha dicho que puesto que la orden de matar al presidente está condicionada a que ella misma sea eliminada, no se trata entonces de una amenaza. Pero el enfrentamiento entre vicepresidenta y el presidente han provocado una verdadera tormenta política en Filipinas. El presidente ha pedido una investigación mientras refuerza su seguridad. Son preocupantes las declaraciones que hemos escuchado en los últimos días. Hay numerosos insultos y amenazas, planes de asesinar a algunos de nosotros. Si planear el asesinato del presidente es tan fácil, ¿cuánto más para los ciudadanos de a pie? Sara Duterte se enfrenta además a una investigación en el Congreso por malversación de fondos públicos. Su padre, el expresidente Rodrigo Duterte, conocido por su brutal guerra contra las drogas que dejó más de 30.000 muertos, enfrenta una investigación y posible orden de detención por la Corte Penal Internacional. Gracias.